Pruebalo por 30 días y me dices cómo luces. Hola, ¿cómo están? Hoy, como siempre, con una nueva receta, pero esta es súper especial. Les voy a decir por qué. ¿Virán por qué es especial? Porque esta ayuda tengo 15 días de estarlo haciendo. Y dije, cuando me hagan los efectos a mí, entonces yo se las voy a poner de lo contrario, no se las podía poner antes. Estos son dos ingredientes que van a usar, pero con constancia y con buena actitud para hacerlo, van a ver qué resultado les da. Así que se estarán preguntando cuáles son los dos ingredientes. Miel y sábila. Miren qué belleza. Esto es nada más. Como siempre, ustedes saben, ya tenemos siempre, yo les aconsejo que cuando van a hacer algo con sábila, un día, una noche antes, la dejen en agua para que suelten, suelten lo abarquito que tiene, que no nos sirve para nada. Ahí está, ya la tengo lista. Ya solo esta vamos a hacer de esta forma. Perdón. Aquí. Vean, miren, yo no tengo ahorita nada en mi cara. Aquí tampoco hay filtros. Vean, no tengo nada, nada en mi cara. Por eso es que les voy a hacer esta. Esta le digo yo, en la máscara de la juventud. Aquí vamos. Esta le vamos a cortar nada más las orillitas. Van a ver ustedes, se van a reforzar bastante, pero lo principal es con la constancia y los días, ya cuando ustedes vean. Aquí vamos a cortar aquí. De esta vamos a necesitar dos cucharaditas de sábila y una cucharadita de miel. Aquí está. Aquí está. La vamos a poner acá. Ustedes calculen con toda esta gel. Esto es lo mejor. Vamos a ver que sean las dos. La cucharadita de esta. Si ustedes quieren ponerle dos cucharaditas de sábila, se la ponen. Le ponen una cucharadita de miel. Ahora si no, pueden poner dos cucharaditas de miel y una de sábila. Le da el mismo efecto. Yo lo probé de las dos formas y las dos formas es buena. ¿Verdad? Vamos a sacarlo hasta lo último. Bueno, si no tienen, pues hay unas que lo compran así, pero yo tengo, esa da, las tiemblan y vieran cómo es de linda, cómo se reproduce y ustedes pueden tener perfectamente su mata. Aquí está. Esto les va a alcanzar para una mascarilla, para una persona. Aquí está, miren. Esto es lo más nutritivo que tenemos para nuestra cara, pero ahora yo les traigo dos recetas en una. ¿Por qué? Porque una va a ser tomada y una va a ser puesta en su cara. Ahora vamos a hacerla de esta forma. Aquí hay dos cucharaditas de sábila, le vamos a poner una de miel. Háganla bien, que sea, que sea completita la cucharada y lo van a deshacer. Ustedes lo, integren lo más que se pueda, miren. Intégrenlo súper bien. Ahí en la casa ustedes lo hacen con más tiempo, deseen su tiempo, como les digo. Aquí está, miren. Bueno, ahora viene cómo se la van a aplicar. Esta se la van a poner un día sí y un día no. Así. Van a ver cómo les va a cambiar esa piel. Se les va a poner preciosa. Aquí está. Hoy sí me lo voy a poner. Para que ustedes vean, pues, cómo queda en una piel madura. Aquí está. Si esto les sobra un poco, pueden guardarlo porque como no tiene limón, no hay problema. Para el día siguiente lo pueden usar, ¿verdad? Aquí está. Porque sí sale bastantito. Aquí está. Se la hacen bien gruesa, como les digo, y siempre se hacen sus masajes. Y estas se las van a dejar por unos 30 minutos. Van a ver ustedes en pocos días el cambio que va a tener su piel. Hay que hacerle los masajitos porque se activa la circulación y se abren los poros y ahí es donde penetran todos los nutrientes que tiene lo que es la sábila y la miel. Son dos ingredientes que son bellos para nuestra cara. Los tenemos en casa. Son baratos, pero el efecto que hace no lo compara ninguna crema cara. De verdad que sí. Sí sobra un poco porque definitivamente sobra. Siempre hay unas personas que si son alérgicas pueden hacerse su prueba en la manita, pero yo les digo que sí, la miel no es mucho, pero algunas que sí les hace, les pone, les rojece la piel o les sale un poquito de, se les reseca un poco, pues diferente, cada piel es diferente. Pero como esto les digo, esto no es medicinal. Esto es algo que podemos hacer en casa, es algo alterno para que podamos disfrutar de los beneficios que tienen todas las cosas naturales. Bueno, ahí va a quedar. Miren, sí. Va a quedar. Se la ponen grosecita, ¿verdad? Ahí está. Vamos a respirar los 30 minutos y regresamos. Yo todavía tengo ahí la mascarilla, miren, pero la voy a dejar porque vamos a hacer otra, la que vamos a hacer tomada. Esto se la van a tomar ustedes todos los días. Es sencillo de hacer. Yo aquí tengo la licuadora y ya tengo, miren. Esta sábila, si ustedes la tienen así como la tengo yo sembradita, no agarren las hojas crues, viejas, ni las muy ternitas. Agarren una que sea término medio. Esto es solo lo que le vamos a hacer, quitarle todo lo que es, son las espinitas. Miren, solo las orillitas es donde tiene espina. Esta. Entonces, esto van a poner también lo que es. Ahí está, miren. Solo esto, ya lo tienen bien lavado, bien desinfectado. Y esto lo vamos a impartir en pedacitos. Más o menos les tiene que salir como unas, como, ese me está corriendo. Como unas, dos cucharadas más o menos. Aquí está, miren. Una media tacita, ¿verdad? Pero esto lo echan todo. Una penquita pequeña, una pequeña. Aquí está. Esto ya no nos sirve. Ahora bien, esta le vamos a poner, le vamos a poner media tacita, más o menos, de miel. Media tacita. Más o menos son como unas cinco cucharaditas de miel. Aquí está. Yo le voy a echar todo esto, que ya lo tenía medidito. Ahí está. Unas cinco, seis cucharadas de miel. Casi da las cinco cucharadas que es media tacita cabal. Ahora, lo van a echar todo. Van a ver. Está rico. Aquí está, ¿eh? Ahora, lo bueno de esto es cómo se lo van a tomar. Miren, esto yo, pues, a lo mejor lo hice de esta forma. Lo hago más o menos para cada ocho días. En ocho días, porque a veces puede agarrar mal olor cuando está por la sábila. Porque, ¿verdad? Miren, así, con pocos días, si se les termina, vuelven a hacer. Es lo mejor, ¿verdad? Aquí está. Ahí está. Miren cómo queda. Ahí ya se los dejé. Ahora, lo vamos a llevar a licuar bien. Bueno, ya está. Vean. Bueno, si ustedes quieren hacer más, ponen, por lo menos, yo a esta le eché la mitad de una taza, media taza. Pero ustedes pueden echar la taza de miel y les puede, pues, les sale un poquito más. Si no, también la hacen para algún día. Aquí está. Miren cómo queda. Así de raro. Tienen que salirle. No le echan nada más. Solo estas dos cosas. Sin desperdiciar nada, que se vaya todito, porque las dos cosas nos van a traer muchos beneficios. Así es como queda, miren. Aquí me quedó más como mediolito. Pero si echan más miel, es así. La sábila tiene que ser una penquita nada más. Pero la miel sí tiene que ser un poquito más. Entonces, aquí es, miren cómo sale. Aquí le vamos a poner. Este vasito es algo grande. Esta es la cantidad que se tienen que tomar. Un vasito más pequeño, pero de esta es la mitad. Se lo van a tomar toditos los días. Hasta que vean ustedes resultados. Mientras tanto, está haciendo efecto aquí la cremita, la mascarilla, miren. La cremita, la mascarilla. ¿Verdad? Le vamos a poner. Ahí está. Está rica. Como ustedes ya le han sacado todo eso amargo, no les tiene que quedar amarga. Les van a quedar dulcitas. Para las diabéticas, no se los aconsejo, porque lleva bastante miel. Bueno, no es mucha la cantidad que se toman todos los días, pero definitivamente sí lleva bastante miel. Así que esas también no puede ser. Para ellas no se los aconsejo, porque les puede afectar su glucosa, ¿verdad? Así que ahí está. Esto se lo van a tomar todos los días. Hasta que ustedes vean resultados. Van a ir viendo cómo se les va a ir poniendo su piel. No solo les va a ayudar para su digestión, sino que su piel va a seguir componiendo toda. Vaya que sí, se siente el cambio. Ahí está, miren. Ya va a estar este. Van a hacer los 30 minutos. Y así que miren, ahí está. Dos recetas en uno, con dos ingredientes nada más. Las ganas de tener un cutis. Y definitivamente este que van a tomar les va a hacer mucho bien. No solo para su cutis, sino también para todo lo que es su sistema digestivo. Y lo principal es los resultados que da después para nuestra piel. Así que ahí se los dejo. Miren, sencillo. Pero van a ver que con los días, a los 8 o 10 días, ustedes van a ir viendo poco a poco cómo rejuvenece su piel. Se siente uno más joven, se siente diferente. Y con esto tomándolo, se siente con más ganas, más activo. Con más ganas de estar desde temprano. Se levanta uno con más entusiasmo y todo. ¿Por qué? Porque esto le va a beneficiar todo lo que es su estómago. Eso es lo principal. Además, no les va a hacer mal porque son dos ingredientes que nos traen muchos beneficios. Y se los dejo pues. Este es el primero. Bueno, no terminamos todavía porque me falta ir a quitarme lo que es la mascarilla para que ustedes vean cómo queda. Y ya van a ver con la constancia. Van a ver los cambios rápido. Rápido se ven. Así que ahorita regreso. Hoy sí, ahorita regreso. Bueno, yo ya me estoy secando. Y ya van a ver ustedes si siente suavecita la cara. Ahí está. Miren, pueden observar. Ya me sequé. Todavía tengo aquí. Ahí está. Vamos a ver cómo quedó. Súper suave, miren. Bien suave. Como que me hubiera echado cremita. Todavía tengo mi grita por aquí. Bueno. Entonces, ahora, bueno, pues ya ustedes pueden ponerse su crema humectante después. O yo siempre me pongo, pues ahorita me estoy poniendo esta vitamina C, que es muy buena. Unas gotitas nada más. Y ya me lo he hecho. Y ahí se ve la diferencia. Esto después se seca. Y no necesitan de maquillaje. No necesitan de nada. Solo que hidrate bien. Y ahí su puti se va acostumbrando. Y así es. Yo me lo hice por 15 días. Y sinceramente les digo, estoy satisfecha con el resultado. Magnífico. Me dicen, bueno, pues, para la edad que tengo, no me veo fea mi cara. No tengo manchas. Eso es lo principal. Aquí está. Estamos. Pues miren, se siente y se ve suave, se ve, no, se ve normal, no con tanta cosa en la cara, ¿no? Bueno, tus labios, pues yo me pinto siempre, ¿verdad? Lo demás ustedes, pero el cutis es lo que más, ¿verdad? Uno tiene que cuidarse. Ahí está. Bien. Suavecita. Esto se seca. Ya nos queda nuestra piel hidratada, bonita, pero con buenos nutrientes. Ya por dentro está bien nutrida nuestra piel. Así que ahí se los dejo, pues, sencilla, pero yo sé que les va a dar resultado. Como les decía, este, pueden ustedes hacer un sublitro. Pongan, inclusive pueden poner una taza de miel y la penquita la hacen. Eso sí, tienen que tenerla. Por lo menos un día antes la penca en el agua para que suelte todo eso que nos sale amargo. Para que les salga con toda la miel bien dulcito, pues, ¿verdad? Tiene que salir dulce definitivamente, pero esa miel, eso amargo, si no se lo sacan, mejor. Yo lo dejo todo el día, le estoy cambiando ahorita cada rato para que así al otro día lo hago y ya me queda. Esto les va a alcanzar para bastantes días, pero siempre estén pendientes de olerlo porque puede que se discomponga. Pero por esto les digo, si pueden hacer menos, pues, a media taza y si no, pues, le echan la taza de miel, ¿verdad? A la penca. Así está. Así que, como les decía, dos ingredientes buenísimos que tenemos en casa. Hagamos uso de lo que tenemos, lo que la naturaleza nos regala y hacerlo, pues. Miren cómo queda, ya hidratadito cuando uno ya se pone su cremita hidratante, lo que ustedes se pongan. Eso no importa, la cosa es lo que ya absorbió nuestra piel. Así que hasta la próxima, con mucho cariño. Ya saben, diabéticas no les aconsejo que lo hagan. Además, pueden hacer el tiempo que quieran, pueden hacer un tiempo y después descansar un tiempo y así para ir viendo cómo les va con su piel. Hasta la próxima, pues, con mucho cariño.